Tú no te preocupes, no nos vamos a caer en ningún momento Yo confío en ti No se puede Voy a poner gasolina Vale, ¿me bajo o me quedo? Pero que quieras, no hay puta ¿Dónde estáis? La tienda de ropa No me quieres pegar, tengo un coño, un paro Mira, mira, ole, toma, arza, toma, mira, qué mollete Toma, ole, toma, mira, 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 agarro, ay, que no llego Parece que estoy haciendo una paja Yo sí, esta gente va así Me equivocaron, no voy a ir Me equivocaron, no voy a ir Adiós Venga, hasta luego Yo sí, si giro Aquí están nos todos aquí ¿Piri ya te ha cambiado? Encima se olvida hasta de mi nombre Yo sí, muy agarrao a ti, ¿vale? Pero a coquera A coquera Agárrate, agárrate No nos vamos a caer en ningún momento, te preocupes Ay Y menos ahora que te he hecho una paja Ay ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice en el paja ni paja en el horario? Cállese, todo el mundo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Una gallola Una gallola, mi cunco Joré 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 No era así, era arte Está estoró ya Bueno, estamos, venga Algún curioso error Hay que seguir a Akira, que no sé a dónde va Está haciendo marcharla durante una galletera Ah, ¿Kira tiene ese lambo? Sí Quiero comprarlo Es que me acordaron que yo hace dos años tenía una criptomoneda en el bolsillo Hace como dos o tres años Claro, claro, claro Y preguntaron si la podía reclamar y me dijeron que sí Madre mía, ¿cómo crece la Akira tú? Qué fuerte ¿Has visto? Aún se me quiere una criptomoneda en una braga también ¿Qué le tenías? ¿En qué lados se fueron? ¿Qué lados se fueron? Estamos por el pierre, estamos por el pierre Dirección, claro, dirección Cuidado Justamente a la altura del pierre estamos Quiento, a ver si tengo que reenganchar Vale Te veo por detrás ya Ruru, tú te ves por tu vida Estás hablando conmigo Yo no, yo no, yo no Confío en ti Tú me acabas de temblar un poco Yo confío en ti Por ahí entras Pero mejor quedas un amigo Perfecto ¿Amigo solo? Espera, deja que... Claro ¿Segura? Es que más quieres Ah, no sé, tú mirá Uy, cuidado No estarás celoso, ¿no, Trun? Yo no, para nada ¿Qué pasó, Pericano? Era un celoso No me puedo bajar, ¿eh? Eh, fuma, fuma ¿Qué tienes? Fuma a Rechi Y luego deja de fumar ¡Ah! ¿Así no te pasó? No sé, caras Muy buenas ¿Cómo estáis? ¿Cómo está toda la vida? ¿Qué le ha hecho mi hermano? ¿Te ha hecho una paja y míralo lo que le ha hecho? Buenas tardes He hecho una paja, nada más No necesitas tus manos Tengo técnica para ti No sé, acabo de hablar Míralo Hola Súbete, súbete Súbete a un coche y ponte el pinturón y te lo quitas Ah, ¿puedo subirme después? Bueno, sube Tenemos tema... A ver Ahora, ¿te lo quita? ¿O te lo pone? Y sale ¿Vale? Desapareciste Sí, sí, mágica Hola Qué hermosa Te dejo Vuelvo si sigues Nos vemos sobre el abrazo Papadono Un besito gigante Te quiero mucho, eres maravilloso ¡Hola, Polo! ¡Hola, Certi! ¿Le habéis hecho un outfit muy otaku? Sí, claro En este primer entrega lo vamos a bajar así La siguiente ya os lo bajamos, ¿vale? Ya hay confianza de Liberty City Un besito gigante Sí